Señores, de verdad que el país de Perú es sorprendente, señores. Miren cómo Perú tiene a su propio Bob Marlin. Es increíble, señores. Vamos a ver esta presentación de este chico. Recuerden suscribirse, dejen su like y recuerden que tendré que pausar mucho por copyright. Vamos allá. El participante canta en Yo Soy Bob Marlin. Vámonos. Wow, me gusta esa entrada, esa música de suspense. Yo Soy Bob Marlin. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, Rastafari, ay, 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 placer a la ciudad. Ey. Álvaro, qué duro. Vámonos. Ey, 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 ey. Vámonos. Vámonos. Ró, 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 ró. Increíble, increíble. Señores, el chamaco es un monstruo. De verdad que el chamaco, mi respeto para él Miren los movimientos Los gestos con la cara y todo Increíble, hermano Lo está haciendo súper bien Valvarro, hermano Mi respeto, de verdad Muy duro, muy duro Vámonos Déjamelo comentario Cuando viene a ver, ha hecho miles de conciertos En Perú, el brother, porque No todo el mundo puede imitar a Bob De verdad que no Ay, 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 ay Oye la gente, di que Hey, 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 hey Cuánto estilo tiene este chamaquito De verdad Muy bien lo está haciendo, señores Y tiene mucho carisma el chamaquito Muy, muy bien por él La suelto él con esos pasitos, señores En el escenario Es muy difícil Imitar a este artista, señores Tiene unos matices de voz Muy difícil de hacer, ¿saben? Se escucha sencillo Pero créanme que no lo es Ay, Dios mío Es que me da muchísima risa también La gente que está di que Hey, 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 hey Oye, qué vacilón Esta chica de jurado Es hermosa Pero tiene un rostro angelical, señores Mari Carmen Marí se llama, ¿no? Tiene un rostro que es Fuera de liga Definitivamente Bot Marlene Tenía en ese momento De su carrera Yo creo que él estaba Adelantado al tiempo, mano Porque esta música Te ponía a bailar Bien chulo Una cosa maravillosa, señores De verdad que sí Tiene demasiado carisma El chico Demasiado ángel Tú lo ves en el escenario Y dices Quiero, quiero seguir viéndolo Quiero seguir viéndolo Y eso es muy bueno ¡Ay, ay! ¡Bravo! Muy bien Muy duro Vamos a ver qué dice el jurado, señores Pasitos adelante, por favor Si es Bob Vitorea a la gente Bueno Una estupenda presentación A mi punto de vista Vamos a escuchar La opinión de nuestro jurado Vamos a darle la bienvenida Pero antes de darle la bienvenida A esta señorita tan linda Debemos aclarar Que nuestro equipo de producción Escarbando entre los archivos Del casting de Yo Soy Hemos encontrado una disputa Entre nuestra jueza Y nuestra conductora de Yo Soy Lo veremos más adelante Le damos la bienvenida Katia Palma Hola A todos los chicos acá presentes La gente en su casa Gracias por estar en Yo Soy Y vamos a calificar a nuestro primer participante Anderson Es un placer poder calificar a un artista como tú El sentimiento El sentimiento rasta Lo mantienes Le da el feeling al reggae Y cantas Me parece extraordinario Bien los raspados Ha mejorado muchísimo Al terminar cada frase Bob Marley o Bob Esponja Escénicamente Tienes los gestos Corporalmente Estás llegando a la invitación Tal cual de Bob Marley Te felicito Es un placer Verte y escucharte Andrew Muy bien Muchísimas gracias Antes que se vaya Katia ¿Usted sabe algo De lo que está sucediendo En estos videos Encontrados De la gente Que ha encontrado la gente Alguna disputa Alguna pelea Que ha tenido usted Con Karen Schwartz ¿Es acaso real eso? Para empezar ¿Quién es Karen Schwartz? Ah ¿Cómo no va a saber Si paran peleándose? ¿Cómo sabe usted Mari Carmen Que paran peleándose? Porque aquí en vivo Detrás En los camerinos En todo momento Yo vengo a hacer mi trabajo Nada más Si encuentran alguna imagen Primero quiero ver Para poder hablar Sobre las imágenes Si no No voy a dar mi opinión Gracias Impresionante Mari Carmen Pero usted ha tratado De que ellas se amisten Se lleven bien Ah no Todo está perfecto entonces Al contrario Adolfo Aguilar No has visto espectáculos No has visto hoy día Espectáculos Hoy día No, hoy día no vi ¿Qué pasó? ¿Por qué no te lo cuenta Mari Carmen Marín? Ahora te paso el video Impresionante Muy bien señores Muy bien Bueno señores Espectacular el chico De verdad Como dijo Como dijo el jurado El chico tenía Todos los movimientos Tenía el raspado De la voz Tenía la interpretación En la voz Y lo más importante Ese ángel Que caracterizaba A este gran A este gran artista Bud Marlin Señores Así que Recuerden por favor Apoyar el canal Solamente dejando su like Suscríbanse Compartan este video Así que Esto es Cheneco Chau